Carlos Gonzalo. Sí, Lorena, antes de escuchar a la diputada, contarte que el Ministro de Justicia, Julio Lack, y el Vice Ministro de Justicia, Julián Álvarez, una vez que se anunció que iban a empezar a hablar los diputados opositores, se retiraron. Esto motivó otro descontento, otra discusión, porque la actitud de los representantes del Poder Ejecutivo fue muy clara. No quieren escuchar directamente a lo que quieren plantear los diputados de la oposición, entre ellos, Elisa Carrió, quien está hablando en este momento, así que vamos a escucharla. ...que primero tiene derecho a ocupar el cargo. Lo que en realidad es contrario a esto es la demagogia del sorteo público. Entran todos y entra el que sacó cinco, mucho antes, y puede ser que el que salió primero no entre nunca. En consecuencia, esto también es una distorsión. Pero en tercer lugar, miren, todos los que estuvimos acá, varios de los que estuvimos acá, hemos sancionado la ley de ética pública, incluida la señora Presidenta. Ahora, es cierto que había un grupo de ciudadanos que nunca se integró por deseo de todos los partidos fundamentalmente mayoritarios de la Argentina, que en realidad no querían que ciudadanos independientes controlen la declaración jurada de la clase política argentina. Por eso no salió esta ley. Y es cierto que habría que ponerla en movimiento para que nos controlen efectivamente. Ahora, ¿qué hace la ley? Y acá está la trampa. El que va a controlar ahora las declaraciones juradas del Congreso, del Poder Ejecutivo y de todo el Poder Judicial es el señor Ministro Alack, dependiente de la señora Presidenta, junto con el señor subsecretario de la cual depende la Oficina de Corrupción. Es decir, que el lenguaje claro, directo, porque de esto ya no se habla de derecho, la Cámpora quiere controlar a toda la clase política y judicial argentina para apretarla sin que estos chicos muestren las declaraciones juradas de ellos. Esta condena, dice Isaías, dice que los pueblos son condenados a ser gobernados por niños en algún momento. Y creo que vamos a tener esa condena. En consecuencia, ustedes cambian el órgano de aplicación, esto está claro. No quieren un órgano independiente que controle. Lo que quieren es un órgano que controle todo como una especie de SIDE en la Oficina del Ministro de Justicia. Y gracias a Dios que está Alack y no Aníbal Fernández. Esto es un mérito de la ley. Esto hay que reconocer que la autoridad de aplicación ha sacado un narco y ha puesto a un intendente que no ha hecho ninguna obra para que se muera la gente hoy en La Plata. En consecuencia, y para finalizar, esta cuestión es muy práctica. Ustedes van por la Corte y van por el Poder Judicial. Ustedes están organizando un claro complot contra las instituciones argentinas. Ustedes están alterando el orden constitucional y esto significan actos preparatorios. Señores, estas cosas siempre pueden terminar dentro de un rato, pueden terminar mañana. Uno no lo sabe porque la agenda la está poniendo Dios en la Argentina. Parece que ni el oficialismo, ni la oposición, ni los medios. Desde Francisco a la fecha, pasando por las lluvias, parece que hay una imposibilidad del oficialismo de poner la agenda. Cualquiera sea el resultado. ¿Saben una cosa? Y esto se lo digo con absoluta sinceridad. Yo no tengo... Muchos de nosotros nos conocemos hace muchísimos años y quiero que entiendan que no hay de por medio ninguna cuestión personal. Y quiero que lo sepan. Y menos todavía con la señora Presidenta de la Nación. Si algo me ha obsesionado y ustedes lo vieron en declaraciones muchas veces y lo sabe yo y hemos tratado. Si algo me obsesiona, a veces es cómo ha girado y a dónde está yendo. Y esto es independiente de lo político, lo voy a denunciar, le voy a hacer la presentación de juicio político. Esto no tiene que ver lo humano, lo personal, no tiene que ver con lo político. Pero miren, todos nosotros y muchos somos de una Argentina que siempre duele. Por una u otra razón siempre duele. Por una u otra razón. Y quizás ustedes hayan tenido, muchos de ustedes, un dolor terrible que algunos privilegiados, como en mi caso, no lo han tenido. Yo he militado y recorro el país con Tata Quirós y la verdad yo jamás pasé lo que ella pasó y menos todavía lo que a ustedes, a algunos de ustedes pasaron. Yo lo sé. Y también sé que muchos de nosotros, a lo mejor por limiandad o por indiferencia, teníamos 20, 22 años, nos equivocamos. Y también sé que nuestras familias estuvieron divididas. Yo sé que el diputado Kunkel le decía a su amigo Adán Pedrini, que era montonero, con él, que era íntimo amigo de mi padre, si podía tener una causa contra mí. Y que Adán le contestó, amigos. Me dijo, sí, la madre estaba, era funcionaria de la dictadura, pero consiguió que yo estuviera preso en mi casa y ella me dio el cuarto. Y lo sabe Kunkel. Miren, esta es una historia muy complicada de todos. Pero todos quisimos entender. Y todos, de alguna manera, sufrimos demasiado. Yo creo que podemos parar a tiempo y se los digo de corazón. Yo creo que nosotros podemos evitar que nuestros hijos o algunos hijos repitan una historia que buena o mala ha sido desgraciada. Y ustedes están al borde y todos, y nos ponen al borde, están todos al borde, pero nos ponen al borde a nosotros también del abismo constitucional. Antes o después, antes o después, van a tener que recapacitar. Yo prefiero que sea antes de todo corazón. Yo prefiero que todos, todos estemos juntos. Yo sé del libro Lordo de PTT, pero sé que estoy hablando al corazón. Yo siento que lo mejor que le podemos legar a nuestros hijos es otra historia distinta que la que tuvimos nosotros. Muy distinta. Y en esa historia incluyo a la República y en esa historia el respeto de todos. Seguramente ustedes serán mayoría atento lo que se ha vivido en unos años. Pero saben que nosotros tenemos derecho a ser minoría. Nosotros queremos convivir con ustedes, no que ustedes nos violen permanentemente. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Continúa este plenario de comisiones, presidido por Diana Conti. Está acompañada por los presidentes del bloque y de la Cámara, Agustín Rossi y Julián Domínguez. Diana Conti está anunciando, está presente el titular del gremio de los judiciales, Julio Piemato.